bienvenidas y bienvenidos bienvenidas a nuestro encuentro virtual para presentar la campaña de stop killer robots la cual aborda la problemática del desarrollo implementación de armas que pueden seleccionar y atacar objetivos sin ningún humano y estar de países como estados unidos china israel corea del sur rusia y reino unido se encuentran justamente desarrollando este tipo de sistemas de armamento autónomo para la selección de objetivos de ataque conocidas como sistemas de armas letales autónomas o robots asesinos y con el desarrollo de estas armas es empezar a reemplazar a tropas por máquinas autónomas con mínimo o nulo nivel de intervención humana que podrán seleccionar y atacar objetivos tomando decisiones sobre dónde y cómo se utilizan y a quiénes atacar y de ser permitido el uso de estas armas se daría pie a problemáticas que vulneran una serie de derechos humanos y ponen en riesgo a la humanidad y justamente para brindar una respuesta coordinada frente a estas múltiples problemáticas a partir del 2013 se estableció una campaña global para detener a los robots asesinos conocidas como stop killer robots que es liderada por una coalición de organizaciones no gubernamentales que trabajan para retener el principio de control humano sobre el uso de la fuerza la misma se inscribe también en otras iniciativas internacionales que impulsan organizaciones sociales y otros actores para generar un mundo seguro para todas y todas para todas y todos que pueda también justamente detener la implementación de estas armas y desde TEDIC nos sumamos a esta campaña este año y organizamos este encuentro con la finalidad de poder crear conciencia sobre sobre el tema y también un espacio de conversación de múltiples partes interesadas en torno a las distintas problemáticas que aborda no solamente en cuanto al tipo de tecnología que se implementa sino también en cuanto a cuestiones legales global de control humano de interseccionalidad y racismo género entre entre otros y en este encuentro tenemos el placer de contar con con pie de voto directora de la asociación para políticas públicas y especialista en los asuntos desarme de ese lac y mi compañera para lo maltera castro que es analista analista de políticas públicas en TEDIC para hablarnos hoy sobre la campaña y ahondar sobre ciertas problemáticas abriendo la puerta luego un espacio de discusión preguntas y también comentarios al respecto así que les doy la palabra bueno muchísimas gracias en primer lugar bueno es un placer poder tener este espacio para poder conversar con ustedes así que le quiero agradecer especialmente a TEDIC a Belén a Paloma Fernanda la invitación para poder y sobre todo hoy que es un día muy especial hoy es el día internacional de la juventud y es muy importante que organizaciones que estén compuesta por gente joven impulsada es como un aliciente para poder seguir trabajando porque estamos hablando en realidad cuando hablamos de sistemas de armas autónomas letales de robots asesinos estamos hablando de qué es lo que viene estamos hablando qué es el futuro así que es un es un aliciente que haya gente joven involucrándose en la campaña así que muchísimas gracias por por la invitación es killer robots tiene como muchos aspectos por los cuales puede llegar a ser abordado no a mí el que me parecía que había estado pensando para compartir con ustedes que podía ser interesante es cómo se está discutiendo el tema hoy a nivel internacional y qué es lo que se puede hacer desde nuestros espacios no que podemos hacer para realmente detener estos robots asesinos pero para primero ponerlo en contexto lo que tenemos que entender es que desde qué perspectiva se está discutiendo se está discutiendo desde la perspectiva humanitaria y qué significa esto de la perspectiva humanitaria bueno hace 25 30 años sucedieron muchas sucedieron muchas cosas pero una de algunas de las que sucedieron es por ejemplo que a nivel internacional irrumpe un actor nuevo que es un actor hoy en día necesario que es la sociedad civil que son ustedes que somos nosotros que son las campañas que son las organizaciones que son las organizaciones de base comienza a tener una actitud mucho más involucrada como desde la militancia del activismo la organización humanitaria por excelencia que es el comité internacional de la cruz roja y la media luna roja no que es la que muestra la evidencia de qué es lo que sucede en el campo y otra de las cosas que sucedió que es interesante es la manera de pensar la seguridad o sea los estados se sentaban y discutían en ámbitos multilaterales discutían temas de desarme y control de armas pero basados en conceptos tradicionales con una amenaza una amenaza externa una amenaza que venía desde el estado vecino o sea la argentina se sentaba pensar las amenazas eran brasil paraguay y bolivia pero los conflictos han cambiado las amenazas han cambiado la violencia ha cambiado y ya no es no es un actor externo es son conflictos internos violencia interna con fenómenos transnacionales entonces estamos frente al terrorismo estamos frente al crimen organizado estamos frente al tráfico de armas estamos frente al al tráfico de personas y eso hizo que los estados bien la seguridad nacional sigue siendo importante tuvieran que cambiar la perspectiva para poder abordar esta nueva forma de conflictividad y esta nueva forma que hay de violencia y eso le llamamos lo que hace la perspectiva humanitaria es se corre un poco de la seguridad de los estados para centrarse en la seguridad de los individuos y de sus comunidades entonces el debate lo que ocurre es que el debate se centra en el uso apropiado la legalidad y el impacto que tiene un arma y las consecuencias de por su uso en los individuos en las comunidades y también en el medio ambiente entonces esta relación de la legalidad del uso y el impacto fue la que domina en los últimos 25 30 años las discusiones multilaterales en el ámbito de desarme y en el ámbito de control de armas y la primera arma que se que se prohibió bajo esta lupa fueron las minas antipersonales no en el año 1997 y sucedió algo que sucede como una forma de diplomacia que se fue instalando no un grupo de países que impulsan un un tema la evidencia mostrada por el comité internacional rojo de la cruz roja por algunas otras organizaciones de las unidades que están involucradas y una red de organizaciones de organizaciones diversas que se ocupan de distintas cosas pero están bajo una red están bajo una la alianza y eso es lo que estamos hoy todos nosotros en killer robots y estuvo en el momento allá en el año bueno fue en el que se fundó en el año en el año 92 pero que finalmente logró que se prohibieran las minas antipersonales lo que se llama que aún hoy en día porque trabaja en ahora el logro es finish the job digamos después de después de todos estos años en la campaña internacional contra las minas antipersonales e internacional campan para prohibir las minas antipersonales internacional campañas tú van land mines entonces sucedió algo como muy parecido un grupo de países en las organizaciones el comité internacional de la cruz roja otras organizaciones que mostraban también el involucramiento de las víctimas no porque en este caso fue importante que las víctimas comenzaron a tener una voz algo que era impensado en las discusiones en temas de armas en naciones unidas las víctimas comenzaron a tener una voz y eso se comienza a construir lo que se llama el momentum no se construye a través de por un lado de reuniones los gobiernos de informes de informes de expertos y pero también de activismo y de campaña por parte de la sociedad civil hasta que llega un momento dado que la comunidad internacional dice esto es insostenible tenemos que hacer algo entonces finalmente las minas antipersonales ya hay fotos famosas de lady caminando por campos desminados que ese fue como era una persona como muy popular entonces ese fue como el punto culmico dijeron no lo hacemos y así fue lo que lo que permitió que se prohibieran las minas antipersonales y esquemas similares y además la icbl en el 97 ganó el premio nobel de la paz tanto la red de organizaciones como su coordinadora que yo digo y eso y esa fue si bien esto sucedió fuera de naciones unidas pero no importa porque es el foro digamos no importa el foro sino lo que había sucedido en en este caso también permitió que se prohibieran las municiones del racimo permitió que él se prohibía se pudiera negociar si bien no es de prohibición el tratado de comercio de armas dentro de naciones unidas se negoció bajo esta perspectiva se prohibieran las armas nucleares algo impensable también en el año 2000 2010 2017 que también hay can que era la que reunía a todas estas organizaciones de hacer organizaciones que trabajaban en el desarme nuclear desde los años 50 hasta grupos de jóvenes ganó el premio nobel de la paz en 2017 y es bajo esa perspectiva que hoy es que estamos trabajando y que se trabaja con con ese perfil en la campaña stop killer entonces si nosotros veíamos antes cómo eran los conflictos y vemos cómo está el mundo hoy y nos damos cuenta que los conflictos no tienen intenciones de replegarse por lo menos en el corto o mediano plazo que van a seguir existiendo es importante saber qué es lo que se va a ver en esos conflictos qué es lo que va a suceder en esos conflictos qué es lo que va a suceder en el mundo si bien los conflictos como decíamos son internos tienen carácter internacional porque hay los los que vos nombrabas belén son potencias que están involucradas por ahí en conflictos que no están en sus propios países si tomamos por ejemplo el caso de siria en siria tenemos a rusia a eeuu a irán a israel a turquía tenemos todos esos actores internacionales de un lado u otro o apoyando a distintos actores de re complejo aparte siempre me la agarro con siria es re complejo el conflicto de siria pero tenés a todos esos actores involucrados y todos los actores que si bien es interno no es un grupo étnico pequeño contra otro grupo étnico pequeño aunque vamos a estar frente a lo que es una batalla tecnológica no lo que es vemos qué es lo que va a suceder en el campo de batalla ya no van a suceder las guerras las batallas como estábamos acostumbradas a verlas como como estaba el mundo acostumbrado sino que va a ser una batalla tecnológica por eso se habla de la de que estamos frente a la tercera revolución en la guerra aunque la primera fue el descubrimiento de la pólvora la segunda fueron las armas nucleares y que estábamos en la tercera entonces habituados a la tecnología no estamos teniendo esta reunión gracias a la tecnología estamos tenemos nuestros teléfonos en nuestros smartphones que saben dónde estamos que haces así y sabe dónde estuve ayer donde estudiantes de ayer bueno ahora no puedo no podemos estar muy lejos de nuestras casas pero si no normalmente te decía que había sido a tal banco o que había pasado por tal café estamos hablando ya de reconocimiento facial estamos hablando de reconocimiento de artilar o sea la tecnología es algo que nos trae muchísimos beneficios no muchísimos beneficios y que nos viene a solucionar la vida ahora estamos hablando y lo que el secretario general de naciones unidas quiere llamar la militarización de la inteligencia artificial o sea si nosotros pensamos no son los temas de tecnología en todos los beneficios que puede traer para la salud para 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 servir para desde el punto de vista humanitario pero si pensamos que esta inteligencia artificial o en realidad como se debería llamar que su inteligencia computacional se va a introducir porque que las armas tuvieran tuvieran ciertas funciones automáticas esto eso está desde siempre digamos hablamos de las minas antipersonales las minas antipersonales las minas antipersonales tenían funciones automáticas pero que ese es ese es esa esa capacidad ese adelanto de esta inteligencia computacional esté incorporado a los sistemas de armas puede traer riesgos tales como no sé el tema de que los investigadores se habían dado cuenta que ponerle mucha información a computadora iba a ser abrumador porque era más fácil darle la capacidad de aprender no sin un programa específico entonces estamos frente a lo que se llama el machine learning el subcampo que es el deep learning esos nodos computacionales que tienen la capacidad de imitar un cerebro humano no recibir información procesarla y transmitir información si esto es eso está incorporado y imitando completamente el cerebro humano en un sistema de armas sería imposible sería imposible poder detener una acción de un robot asesino y a esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de killer robots que es lo que vos bien lo definiste belén es un sistema de armas que tiene la capacidad de seleccionar detectar y atacar sin ninguna intervención humana esos sistemas de armas hoy existen no todavía no existen pero hay muchos desarrollos sobre todo hay desarrollos de tipo defensivo y estos desarrollos de tipo defensivo son muchos de los cuales nosotros los vemos y los vemos en las noticias o los leemos en los diarios que un dron mató al iraní y por eso irán le inició a su la imán son los famosos vehículos no 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 tripulados hay desarrollos algunos que son muy sofisticados israel tiene desarrollos muy sofisticados tiene un sistema que se llama el arpi que es lo que detecta detecta y destruye radares enemigos después tiene también israel uno que llama trofin que se refiere misiles misiles enemigos que se incorporan a tanques hay uno que tiene que es un desarrollo de corea del sur que se llama super aegis yo les recomiendo que lo busquen en youtube al super aegis 2 porque es impresionante es como una torrecita es una torrecita blanca que se le puede incorporar cualquier tipo de arma y cuando fue presentado en una feria porque estas armas son presentadas en ferias de armas para ser vendidas porque también para eso las producen fue presentada como el soldado que nunca duerme se le incorporan armas tiene tiene cámaras tiene visión nocturna láser puede disparar identificar y disparar a una distancia de tres kilómetros tiene algunas funciones completamente independientes otras no pero por ahora digamos es operada desde una sala entonces cuando la comunidad internacional se dio cuenta y los actores relevantes del sistema no se dieron cuenta y les llama la atención este tipo de desarrollos es que se comienza a alertar y comienza de a poco a construirse ese momento lo que decíamos hasta llegar a ese punto de que la comunidad internacional diga hay que hacer algo bueno esta reunión bueno lo que están haciendo ustedes el involucro el involucramiento de ustedes forma parte de la construcción de ese momento entonces tenemos a la fundación de hay crack el comité para el control de los robots y lo que es llamativo que en realidad no es llamativo pero es es nos da la pauta de que es lo que están pensando es que el primero que hace referencia al tema de naciones unidas es el relator de derechos humanos que el que alerta en el 2010 sobre la utilización de la robótica en los conflictos y en el campo de batalla entonces a eso se sucede bueno tenemos en naciones unidas tenemos a países tenemos algunos estén tenemos comenzamos a tener reportes sobre todo del relator de derechos humanos tenemos llamados a los estados algunos países que se pronuncian para poder discutir este tema y al mismo tiempo tenemos fuera de lo que es la organización de naciones unidas la fundación de hay crack los reportes comienzan a sacar las organizaciones que se dedican a estas cosas y también y también los 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 involucramiento de los científicos porque eso es interesante que tiene este proceso es el involucramiento de los científicos se funda en ese marco la campaña stop killer robots no si bien stop killer robots puede sonar por ahí un poco fantasioso el tema es es atractivo el nombre pero no estamos hablando de detener estos robots sino son estamos hablando de control humano significativo digamos las discusiones de sistemas de armas autónomas de sistemas de armas autónomas ronda entonces por otro lado por ejemplo tenemos cuando hablamos del involucramiento de los científicos tenemos a Elon Musk el que es el que es el dueño de Tesla de Space X no bueno en las noticias estuvo hace poco porque conquistó el espacio pero que él comienza a alertar sobre el peligro que puede llegar a tener el desarrollo de este tipo de armas y las empresas de tecnología en el 2015 se hizo acá en Buenos Aires el congreso mundial de inteligencia artificial y los participantes que eran todos que eran todos científicos firmaron una carta de compromiso de no trabajar en el desarrollo de sistemas de armas completamente autónomas digamos hay hay un hay un compromiso por parte de los científicos de nuestra región y miles de científicos de otros y de empresas de tecnología a no desarrollar y no trabajar en el desarrollo de este tipo de este tipo de armas tenemos los principios Google del 2018 Google estaba con un contrato con el departamento de defensa de Estados Unidos el que se llama el proyecto Maven yo le digo también que lo googleen para que vean que en realidad se trataba para algo de para una identificación le iban a incorporar identificación facial para el conflicto afganistán pero comenzaron a sospechar que podría ser utilizado de alguna otra manera entonces los mismos empleados de Google pusieron un manifiesto de que si no cancelaban ese contrato renunciaban todos juntos a Google y además a Google y además a partir de eso desarrollaron una serie de principios no es que van a dejar de trabajar en el desarrollo de inteligencia artificial pero desarrollaron una serie de principios sobre los cuales van a trabajar entonces nosotros tenemos por un lado lo que ocurre en el ámbito privado en el ámbito de la sociedad civil que también digamos es el ámbito privado las ONGs que trabajamos en esto y por otro lado tenemos que ocurre que es lo que ocurre en el ámbito de Naciones Unidas que se está discutiendo el tema desde el año 2014 ya lleva como muchos años discutiéndose y si bien es lógico porque se estaba discutiendo de tecnologías emergentes de algo que es difícil por ahí que los países no tienen toda la que no que no tienen toda la la información las funciones rondan alrededor de algunos temas vemos los temas por ejemplo alrededor de la definición ¿cómo definimos sistemas de armas letales completamente autónomas? bueno es muy difícil definir algo que esté relacionado con la tecnología ¿no? porque es muy cambiante bueno entonces pensemos el control humano ¿no? cuando hablamos del control humano hagamos la definición pensemos la definición a partir del control humano y el control humano puede ser de tres maneras puede ser un control humano total digamos en tiempo real que se llama in the loop puede ser on the loop que digamos está supervisado si bien es independiente pero está supervisado en tiempo real por un humano que es on the loop autos de loop digamos que está completamente es completamente independiente y selecciona y ataca completamente independiente estas son las discusiones en cuanto a la definición por otro lado ¿cómo este sistema de armas puede respetar el derecho internacional humanitario? si nosotros hablamos la guerra las guerras tienen sus reglas entonces por ejemplo tiene algunos principios sobre cuáles vos puedes matar pero podés matar y para que sea legal matar tenés que matar bajo ciertas reglas y estas son las reglas que son están en el traxo del derecho internacional humanitario entonces en el derecho internacional humanitario vos tenés la primera regla que es la regla de la distinción ¿no? si podés distinguir entre civiles y combatientes entonces las discusiones rondan ¿puede un sistema de armas completamente autónoma distinguir entre un civil y un combatiente? la regla de la proporcionalidad la regla de la proporcionalidad es que si yo tengo un misil así de grande y vos tenés una piedrita no te puedo tirar el misil porque es ilegal entonces puede hacer ese análisis un sistema de armas completamente autónoma y también el principio de la distinción ¿no? para minimizar el daño de la civilidad entonces el derecho internacional humanitario es ahí donde rondan las discusiones y otro de los temas que que se están discutiendo actualmente es el tema de la responsabilidad ¿no? que accountability va un poco en inglés va un poco más allá de responsabilidad pero es el tema de la responsabilidad o sea ¿quién es el responsable por un acto ilícito de guerra en el caso que sea un arma completamente autónoma? digamos ¿quién es el responsable? el responsable es el programador que la programó pero no pudo prever que el programa podía aprender de sí mismo o sea tuvo un aprendizaje diferente para el que estaba programado o sea ¿quién es? el que lo fabricó el Estado que lo puso en mal o sea ¿quién es el responsable? normalmente internacionalmente por las convenciones de Ginebra o sea los comandantes los superiores son responsables por la acción de sus inferiores en el campo de batalla bueno en este caso es muy difícil determinar quién tendría la responsabilidad si es un sistema de armas completamente autónomo entonces ¿cómo estamos hoy en el debate después de tantos años? hay como hay tres grupos ¿no? tenemos un grupo que es en realidad en los que están los países de América Latina ¿no? los países más progresistas que quieren incluso lo que estamos impulsando nosotros desde la sociedad civil una prohibición preventiva ¿no? que estas armas completamente autónomas sean prohibidas preventivamente esto puede suceder ya hay un antecedente porque se está discutiendo en algo que se llama la convención sobre ciertas armas convencionales que se llama la CCW y se organiza el protocolo si ya hay un protocolo de prohibición preventiva que es el protocolo 4 de la ACC bueno no importa pero digamos es posible una prohibición preventiva después hay un grupo de países que dicen no, no hace falta que los discutamos no hace falta hacer nada porque ya el derecho internacional humanitario si lo implementamos el que existe es suficiente para atender a los riesgos que pueden conllevar este problema y después tenemos otro grupo que impulsan los códigos de conductas o declaraciones políticas digamos algo que no sea jurídicamente nosotros desde la estamos impulsando un instrumento jurídicamente vinculante puede tener la forma de protocolo de tratado digamos ese no es el punto un instrumento sería protocolo por el lugar en donde se está discutiendo jurídicamente vinculante que tenga una obligación o sea digamos artículo 1 una obligación de retener el control humano significativo sobre el uso de la fuerza digamos no estamos hablando de un tratado de prohibición sino que lo importante es retener para las funciones críticas del sistema de armas lo que sea la selección y lo que sea el ataque que la decisión sea humana eso significa retener ese control entonces eso es lo que estamos impulsando hay una prohibición negativa de no utilizar algunos sistemas que utilizan sensores o por discriminación o por edad pero más allá lo más lo más importante y otras prohibiciones positivas pero más allá de eso lo que se está impulsando es eso es el retener el control humano sobre el uso de la fuerza y acá volvemos a lo que dijiste cuando abriste Belén que es lo que estamos impulsando nosotros desde la sociedad hoy la campaña tiene no sé cerca no sé 170 180 organizaciones en 65 países en el caso de nuestra región está un poco dispersa si bien están todos de acuerdo hay distintos matices el tema de la la verdad el tema de la pandemia no ayudó a que se puedan sentar a discutir a que los países puedan realmente conversar para poder aunar sus posiciones aunque sabemos cuáles son cuáles son sus posiciones las reuniones fueron canceladas la de agosto que iba a suceder en agosto fue cancelada no se sabe si iba a ser pospuesta entonces hay como ciertos riesgos de que este año sea como un año no completamente perdido pero sí con muchísimas dificultades y siguen pasando los años y aquellos se siguen beneficiando aquellos que están haciendo desarrollos sobre este tipo de armamento bueno yo dejo acá y bueno gracias hablo un poco rápido pero era para para poder dar espacio a preguntas y poder poder escucharlos a ustedes muchas gracias Pia de hecho me parece súper que cubriste todas las distintas problemáticas que habrá la campaña concuerdo contigo en que es una campaña bastante integral por eso también invita a personas de distintos sectores a que se puedan sumar no es una campaña exclusiva por ese sentido entonces agarra el interés de un montón de distintas colectivas organizaciones y es algo que desde TEDIC también nos atrajo bastante porque justamente el abordaje de cuestiones legales también el tema inteligencia artificial y género son ejes de trabajo dentro de la organización y justamente mi compañera Paloma va a estar hablando un poco de la cuestión legal y también la parte de género partiendo también de todo lo que ya fuiste comentando esos pincelazos que fuiste mencionando y también en YouTube realizar una pregunta en relación a cuáles son las otras organizaciones involucradas y creo que ya lo fuiste respondiendo también para que tengan idea también del tamaño de esta campaña que es una global y todo el trabajo que estuvieron realizando también entonces le puedo pasar la palabra a mi compañera Paloma gracias Belén gracias Pia por esa tan completa exposición realmente muy interesante todo lo que compartías y creo que es un tema que nos compete a todos entonces me parece súper importante que estemos hablando sobre esto en este marco bueno como decía Belén yo me voy a enfocar más en los aspectos legales y de género que implica esta cuestión que estamos tratando de la implementación de tecnología en armas entonces me gustaría también iniciar como diciendo que las armas totalmente autónomas amenazan con violar el derecho internacional humanitario tanto como el derecho internacional de los derechos humanos y crearían una brecha de responsabilidad por actos ilícitos como ya mencionaba Pia entonces en ese sentido el derecho internacional humanitario es conocido como las leyes de la guerra entonces sería este derecho como ya lo mencionaba Pia quien regiría el uso de estas armas totalmente autónomas en el campo de batalla entonces dado que las armas funcionarían sin un control humano significativo se enfrentarían a dificultades especiales para cumplir con dos reglas fundamentales del derecho internacional humanitario entonces en primer lugar el derecho internacional constituyente el artículo 48 del protocolo adicional del convenio de ginebra obligan a las partes en conflicto a distinguir entre civiles y soldados y entre bienes de carácter civil que serían por ejemplo casas o escuelas y objetivos militares entonces las armas que no pueden hacer tales distinciones son consideradas indiscriminadas y por tanto ilegales los robots asesinos se encontrarían dentro de estos obstáculos importantes para poder cumplir con las reglas de distinción entonces la diferenciación por ejemplo entre soldados y civiles particularmente en una era actual en que los combatientes muchas veces se mezclan con la población local depende mucho más que reconocer un uniforme también depende por ejemplo de la comprensión de las intenciones de una persona a través de pistas como el tono de voz o las expresiones faciales o el lenguaje corporal entonces entonces los seres humanos están mejor equipados para comprender estas matices que las máquinas en segundo lugar el derecho internacional constitucionario y el artículo 51 del protocolo adicional también requieren que las partes peligrantes sopesen lo que es la proporcionalidad entonces esta regla prohíbe que los ataques en los que hay daño esperado civiles y bienes de carácter civil es excesivo en relación con la ventaja militar prevista previo al inicio del ataque entonces la proporcionalidad vemos que no es una ecuación matemática tiene muchísimo que ver o todo que ver con el contexto y la prueba fundamentalmente recae en si es que un comandante militar razonable habría considerado legítimo lanzar el ataque nos vemos que las armas totalmente autónomas no pueden reproducir un juicio humano necesario para evaluar la proporcionalidad de un ataque específico ¿por qué? porque los programadores no pueden dar cuenta de antemano de la infinidad de escenarios que pueden surgir en estas circunstancias donde son implementadas las armas autónomas que pueden ser a su vez cambiantes en cambio a diferencia de los seres humanos por ejemplo estas máquinas no pueden aplicar la razón y la experiencia humana para equilibrar los factores relevantes de la prueba subjetiva en este caso por ejemplo si vemos incluso la aplicación de lo que es la inteligencia artificial o los mecanismos automatizados dentro de cuestiones como por ejemplo regulación de contenido en redes sociales vemos que incluso para identificar si es que algo puesto en redes sociales va en contra una política de contenido establecida previamente se necesita un contexto para terminar o sea incluso en esos contextos mucho más nimios solamente en consideración con las cuestiones que estamos hablando vemos que hay un gran problema en cuanto a cuando las máquinas no pueden discernir cuando tienen que ver con cuestiones de contexto incluso en esas situaciones los humanos tienen que tomar parte para decir ok esto violenta o no las reglas previamente establecidas o sea que imagínense en un contexto donde estamos hablando de vidas de integridad física de familias de modos de vida de dignidad etcétera cuando estamos hablando de cuestiones beligerantes y armas en ese contexto por otro lado también otra cuestión que tienen que considerar los estados que están desarrollando o desarrollarán estas nuevas tecnologías es lo que es la martens clause o la llamada clausula martens que es una disposición del derecho internacional humanitario que lo que hace es vincular el derecho y la ética entonces la clausula martens que está articulada en varios lugares sobre todo también dentro del protocolo adicional es una disposición que está apuntada a llenar ciertas lagunas entonces lo que hace es declarar que en ausencia de un tratado específico sobre un tema las personas todavía van a estar sí o sí protegidas por lo que es la costumbre los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública entonces lo que hace esta cláusula básicamente es crear un estándar moral contra el cual juzgar estas armas completamente autónomas las armas completamente autónomas presentan varias preocupaciones bajo los principios de humanidad entonces los seres humanos están motivados a tratarse unos a otros humanamente porque pueden sentir compasión y empatía porque son humanos entonces se pueden relacionar frente a otras personas humanas de la misma manera que sentirían ciertas cuestiones personalmente en el cuerpo sentimental o emocionalmente o por relación con otras personas en cambio en caso de las armas completamente autónomas carecen de esta capacidad emocional que subyace al trato humano entonces los principios de humanidad también exigen el respeto a la dignidad humana como estas máquinas inanimadas verdaderamente el valor de una vida y el significado de su pérdida no están dentro de su capacidad de comprensión ni de empatía de lo que significaría perder una vida o lastimar una vida o poner en riesgo una vida bueno entonces un poco pasando lo que sería desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos también tenemos que tener ciertas cuestiones presentes de lo que este derecho implica o incluso obliga a los estados a respetar y a poner en sus parámetros ante cada acción que van a implementar sea o no en el campo de batalla entonces las armas lo que hay que entender es que las armas totalmente autónomas tienen un potencial de violentar derechos humanos fundamentales se debe partir de esa base tienen un enorme potencial de hacerlo entonces primeramente bajo el artículo 6 del pacto internacional de derechos civiles y políticos todas las personas tienen el derecho fundamental a la vida lo que significa que no pueden ser privadas arbitrariamente de sus vidas como decía Pia también matar solamente puede ser considerado lícito cuando estás protegiendo una vida humana o estás dentro del ámbito de protección legal digamos cuando es un último recurso y cuando se aplica de manera proporcional a la amenaza entonces la prueba es específica del contexto y los robots asesinos no tendrían las cualidades humanas en particular como decía la empatía y el juicio necesario para tomar tal determinación en situaciones imprevistas en segundo lugar las víctimas de abuso contra los derechos humanos tienen derecho a un recurso siempre sin embargo como estaba explicando Pia también no está claro quién va a ser considerado responsable cuando estamos hablando de armas totalmente autónomas que violarían el derecho internacional de derechos humanos por ejemplo cuando le matan arbitrariamente a una persona a un civil que no está dentro del conflicto armado entonces en tercer lugar también el principio de la dignidad humana es base del derecho de los derechos humanos todavía humana vale y merece un respeto que está reconocido internacionalmente y tanto nacionalmente luego en las legislaciones entonces como también se mencionó anteriormente delegar decisiones de vida o muerte a máquinas que no pueden apreciar plenamente el valor de la vida humana socavaría la dignidad humana eso generaría un perjuicio irreparable tanto a quienes son víctimas a sus familiares pero también a la sociedad en general por otra parte tenemos el tema de contrabilidad y responsabilidad que creo que PIA ya lo cubrió entonces solamente destacar que las armas totales de autónomas no solamente van a enfrentar barreras potencialmente insuperables para cumplir con el derecho internacional sino que también van a permitir a los comandantes operadores programadores y fabricantes escapar de esta violación que incurrieron entonces dejando un poco eso como un gran patallazo también en lo que es la legalidad en este tema me gustaría ahondar en lo que es el género y el bias o los sesgos del género en la implementación de estas tecnologías en primer lugar también decir que el género no se trata de cuestiones biológicas o sea no apela a cuestiones biológicas sino que apela a cuestiones sociales históricas y políticas que son construidas en la sociedad y que tienen distintas distintas pequeñas diferencias en cada sociedad según lo que se va construyendo entre las características masculinas y femeninas pero que hay algunas la mayoría que se repiten en todas las sociedades porque justamente son históricas y así mismo como políticas entonces en ese sentido también destacar que cuando se arman estas características o estos estereotipos de género que van asociando ciertas conductas identificativos gustos etcétera en lo que es un binario de género de mujer o varón siempre históricamente se ha asociado a toda la cuestión que tenga que ver con la guerra el uso de fuerza incluso física también a cuestiones que tienen que ver con una masculinidad con una masculinidad impuesta con una masculinidad hegemónica no necesariamente que todas las personas que sean masculinas o que se identifiquen como masculinos representen o sigan estas normativas estamos hablando de una cuestión más generalizada en términos de sociedad para analizar desde esa perspectiva entonces estas normas sociales pueden afectar y afectan de hecho nuestra forma de pensar sobre las armas la guerra y la violencia entonces así hemos visto que a lo largo de la historia las armas simbolizan también poder entonces la asociación de las armas con el poder proviene de una comprensión muy particular y muy dominante de la masculinidad esto no quiere decir que todas las personas estén de acuerdo con esto como decía anteriormente pero sino que se considera ampliamente la norma o estándar de la masculinidad una masculinidad en las ideas que la fuerza o el coraje y la protección se equiparan con la violencia están como sinónimos son vistas incluso son enseñadas las escuelas de esta manera son vistas en la guerra de esta manera en términos históricos y en términos presentes también no es algo que escapa al presente tampoco entonces es una masculinidad en que la capacidad y la voluntad de usar armas de participar en combate y de matar a otros seres humanos se considera esencial para ser un hombre de verdad o para tener ciertas características de ser masculino o no o en su efecto no masculino entonces lo que vemos también es que este tipo de masculinidad no perjudica no perjudica a todos requiere también de una opresión de quienes son considerados más débiles sobre esta base de las normas de género esto por ejemplo resulta en lo que vemos como violencia doméstica resulta en violencia de género específicamente contra la mujer y grupos disidentes resulta también en violencia contra las personas que no se rigen por estas normas de binario tampoco como personas queer y también incluso resulta en violencia de hombres contra hombres en ese sentido también considerar que los hombres se matan también entre sí fuera y dentro de un conflicto y gran parte de esto se trata de preservar o de proteger su masculinidad que es una masculinidad que hace que los pueblos masculinos sean más prescindibles en un mundo también en un sentido también como más bélico entonces vemos que también todos sufrimos de esta equiparación de lo que es la violencia del poder con la masculinidad y que impide muchas veces que las personas que se identifican como hombres puedan ser otra cosa o puedan transitar su masculinidad de otra forma impide también que la igualdad de género o la justicia tenga realmente una perspectiva de lo que implica esta masculinidad violenta o tóxica hegemónica dentro de lo que son el cuerpo de las mujeres y personas no binarias o personas que no se identifican con las cuestiones más biológicamente impuestas y nos impide a todos también como seres humanos poder explorar la fuerza el coraje y la protección desde una perspectiva que no sea violenta y hace también que el desarme entonces parezca débil hace que la paz parezca utópica y cuestiones así entonces mirar las armas a través de un lente de género no es solamente un ejercicio académico sino que puede ayudar a informar a las políticas de desarme y armamento y para también volver a esta cuestión de qué significa realmente cómo podemos ver realmente el género con los robots de Sino qué tiene que ver el género con esto que estamos hablando podemos ver que comprender el contexto de género y las implicancias de ciertas armas nos ayudan a comprender la mejor forma de prevenir este daño humanitario las armas autónomas o también conocidas como armas totalmente autónomas pueden perpetuar las normas de género negativas o utilizarse para cometer actos de violencia de género estas posibilidades también son útiles para demostrar la necesidad de un control humano significativo sobre estos sistemas de armas como decía Dama Empia y prohibir las armas que operan sin ese control otra cosa también que tiene que ver con esto y bueno en realidad es como también se va manifestando esto es en lo que tiene que ver con los sesgos en cómo todos los prejuicios humanos se incorporan de la misma forma se trasladan a lo que son los algoritmos y los datos que utilizamos para entrenar un programa de aprendizaje automático y que a menudo generalmente todas las veces refleja nuestra propia sociedad patriarcal con su problema a su vez de clase y de raza entonces hay por ejemplo una chica que se llama Erin Hunt que es de Minds Action Canada que ella lo que dice es que una cosa es tener en cuenta que solamente alrededor de 0,0004% de la población mundial tiene las habilidades y la educación necesarias para poder crear estos programas de inteligencia artificial y la mayoría de estas personas a su vez son personas que se crearon en situaciones privilegiadas que les permitieron justamente acceder a este tipo de educación a su vez hay que tener en cuenta que dentro de este 0,0004% solamente el 12% de estas personas son mujeres esto también tiene que ver con dos cuestiones por un lado lo que mencionaba hace rato de lo que es considerado masculino lo que es considerado femenino que a su vez se traslada también a las posibilidades de carrera las posibilidades de estudio y por otro lado también afectan como ciertas mujeres que si de alguna manera pueden acceder a estos espacios no se pueden quedar dentro de estos espacios o es muy dificultoso quedarse dentro de estos espacios por la sostenida violencia de género que sufren dentro de esos espacios por no pertenecer a lo que es considerado o sea por no estar respondiendo a parámetros que son considerados dentro de las carreras masculinas o femeninas entonces ahí vemos estas dos como estas dos cuestiones se entrecruzan y lo que hacen es reinforce o fortalecer cuestiones de género y inequidad de género preexistente a estas tecnologías pero a su vez al implementarlas vuelven a incidir directamente en imposibilitar que la brecha de género se disminuya y de hecho genera más violencia de género entonces en este contexto las armas autónomas como herramientas de violencia y de guerra probablemente van a tener muchas características específicas que pueden reforzar y socavar estas normas hegemónicas de género a su vez los sesgos en términos de raza nivel socioeconómico capacidad orientación sexual se pueden programar tanto a las máquinas que entonces también las armas autónomas o si vemos que eso ya se está implementando en cuestiones como por ejemplo inteligencia artificial aplicada a situaciones de juicios donde una máquina tiene la potestad de determinar quién persona puede ser reincidente o no en un sistema penal vemos que a su vez esa misma lógica se aplica a lo que son estas armas completamente autónomas entonces no estamos lejos de eso ni tampoco están disociadas como muchas veces el discurso lo quiere presentar si observamos en este sentido el sesgo en los algoritmos de programación es como decía muy fácil preocuparse se pueden ver en software como hacía de predicción de reinserción de reincidencia penal perdón y también se pueden ver por ejemplo en lo que son cámaras de reconocimiento facial que están programadas para reconocer y para marchear ciertas atribuciones que están basadas en cuestiones de clase raza y género para determinar si una persona está o no cometiendo o es posible o no de cometer un delito según lo que se programó previamente a implementar la cámara de reconocimiento facial y que luego lo vemos en los problemas que tenemos en su aplicación y la falta de justicia y acceso a justicia que viene en esta falta de comprensión de lo que son los algoritmos que claramente no son una cuestión neutral o que están aparte de la sociedad como muchas veces el discurso lo quiere presentar dentro de esto también me gustaría solamente mencionar una cosa más que yo considero específicamente bastante problemática que tiene que ver también con este discurso decir bueno al aplicar máquinas o al aplicar en este sentido armas completamente autónomas estamos liberándonos de ciertas cuestiones que ocurren en la guerra como son por ejemplo las violaciones que son utilizadas como un método de guerra como un método de agresión y de terror que se utiliza específicamente contra las mujeres en contextos de guerra y que de hecho no solamente ocurre por iniciativa propia de los de los los oficiales no digo que no ocurra también pero también es como que realmente deviene de una lógica que es la cultura de la violación que es reproducida específicamente dentro de estos ambientes entonces muchas veces lo que se dice dentro de este discurso es decir bueno las máquinas son aparte las máquinas son neutrales las máquinas son mejores que los seres humanos y por ende no van a cometer los mismos errores que cometen los seres humanos vemos por ejemplo que en el término de en términos de violación y máquinas esto no ocurre así o sea las máquinas pueden perfectamente ser programadas para violar eso es así eso ya ha sido comprobado en varias ocasiones y resulta bueno realmente terrible porque a su vez como estaba en el tema de la responsabilidad vemos que el daño sería siendo igual o peor y por otra parte no existiría una responsabilidad donde las máquinas o los comandantes de esas máquinas puedan someterse a una justicia internacional o nacional entonces vemos que estas violencias que ya ocurren históricamente van a seguir perpetuándose pero aún peor porque no existiría una responsabilidad y bajo además un discurso de que no sería lo mismo y que no están pasibles de cometer estos mismos errores que vemos en oficiales de Comac entonces como para ir cerrando nomás también es estos entendimientos que estamos hablando tienen que tener implicancias significativas para nuestro pensamiento y enfoque sobre el desarrollo de estas armas autónomas los activistas solemos pensar en cómo este tipo de análisis y de argumentación puede ayudar a los trabajadores tecnológicos los expertos en políticas a ver la necesidad de un control humano significativo sobre estos sistemas de armas en un contexto en que las armas se tratan como herramientas de poder de violencia y de subordinación sobre otros aumentar la lejanía y la abstracción de esta violencia no es la respuesta es realmente sumamente necesario e imperativo abordar lo que es esta violencia del conflicto como una institución social más que un desafío técnico que debe ser resuelto con nuevas tecnologías de armas hay que comprender que las dimensiones de género la violencia y la tecnología puede realmente ayudar a interactuar con nuevas audiencias y contextualizar sobre todo nuestro trabajo contra las armas en un contexto más amplio de justicia de género con eso creo que me excedí un poco pero gracias muchas gracias Pablo de hecho todo lo que nos comentas también es totalmente un desafío por abordarlo en tan poco tiempo porque lo que hace la campaña también es un excelente trabajo a la hora de abordar cada problemática de una manera tan completa también que es como para estar hablando de esto como para tener un webinar por cada problemática incluso un espacio por cada problemática entonces de igual manera muchísimas gracias por tomarte también el trabajo de poder resumirlo y bajar la tierra para que para que la gente también pueda pueda dimensionar lo que implica lo que implica esta problemática quería yo también comentarles de que en YouTube hicieron una en el live stream hicieron una pregunta si a nivel de gobierno local si existe algún esfuerzo o iniciativa a favor o en contra de esto y en ese sentido yo quería también aprovechar y agradecer la presencia de Miguel Candia de la Dirección General de Asuntos Especiales de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores porque esto también este encuentro creo que es una de las primeras instancias que a nivel local acá en Paraguay se está hablando de este tema que si bien lo estamos trayendo de sociedad civil queremos también establecer estos puentes de conexión y abordaje de esta problemática así que bueno agradecerte también Miguel por estar acá en este espacio con nosotras y también quería justamente comentarles de que esta campaña también acerca información a personas que desde distintos rubros también pueden ir sumándose y de por ahí me corregís Pía pero hay distintas maneras las cuales la gente puede accionar y colaborar y colaborar con la campaña haciendo contribuyendo a través de donaciones contactando también al gobierno preguntando justamente si apoyan la prohibición de estas armas autónomas compartir la campaña también a través de redes sociales y de repente si son parte de una organización no gubernamental así como nuestro caso desde TEDIC también una posibilidad de que se pueda convertir en miembro de la campaña enviando un correo a admin arroba stopkillerobots.org también siendo representantes de gobierno se recomienda respaldar y por trabajar a favor de la previsión del desarrollo y uso de las armas autónomas para sumar los esfuerzos y también a personas que son parte del sector privado o de empresas que trabajan con tecnología se pueden también accionar para que las empresas puedan comprometerse públicamente a no participar en el desarrollo e implementación de estas armas autónomas letales y también solicitar a la prohibición de las mismas e incluso si sos una persona experta en el área de tecnologías y trabajas en áreas de inteligencia artificial robótica u otros campos relacionados también está abierta la invitación a unirse al comité para control de armas robóticas que es confundador de esta campaña que es el iCrack sería en inglés ¿verdad? entonces hay diversas maneras en las que se pueden sumar y contribuir también no importa desde qué sector estén viniendo ¿verdad? nada más para compartirles eso también y comentarles que este espacio lo teníamos pensado también como para alrededor de una hora quizás nos estemos quedando un poquito cortas de tiempo pero estamos también súper abiertas a cualquier pregunta o comentario que deseen aportar a este espacio Miguel muchísimas gracias a Belén también muchísimas gracias por la invitación para estar a Pia y a Paloma muchísimas gracias por sus intervenciones que fueron en extremo nutritivas un poquito si tengo dos minutos quería primero resaltar un par de cosas efectivamente en Paraguay también tenemos una visión y una posición con relación a estos temas Paraguay acompaña de una manera muy firme toda instancia de desarme internacional y toda acción en el fortalecimiento de la regulación y de acercamiento de los diferentes estados nacionales para lograr controlar cualquier tipo de arma no solamente las armas autónomas letales sino cualquier tipo de arma que pueda causar daño indiscriminado y o excesivamente nocivo entonces un poco para responder la pregunta sobre eso la iniciativa nacional es una posición de desarme es una posición de paz y felicitamos la iniciativa de unirse a la campaña y a la campaña misma a través de Pia porque están haciendo un trabajo muy importante dos elementos que quería agregar porque Pia y Paloma fueron muy muy completas uno es que estas discusiones todavía en Naciones Unidas y en otros foros es de un alcance parcial porque todavía estamos hablando de la guerra o de conflictos en aquellas naciones que pueden llevar este nivel de conflicto adelante no vamos a estar tomando todavía situaciones que puedan ocurrir en el mundo en desarrollo y que no tengan específicamente que ver con potencias globales donde el derecho internacional humanitario tiene que cumplir todavía con su función con su función determinada de evitar que la guerra sea demasiado cruel el elemento de género es sin duda uno que no puede ser dejado de lado razón por la cual las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 lo toman como una integralidad en el ODS 5 y el ODS 16 en conjunto en este caso para este encuentro en particular esos dos ODS son de altísima relevancia el de género y el de país e instituciones fuertes y otro elemento que quería agregar es más allá de la responsabilidad del Estado en un conflicto internacional también tenemos que tener en cuenta la responsabilidad del Estado en un conflicto interno es decir en un elemento bélico intraterritorial o contra su propia población dependiendo de la naturaleza del Estado hay una comunidad internacional con Estados demasiado diversos que tienen en su definición todavía situaciones que no pueden ser controladas como la definición del terrorismo internacional no existe una definición internacionalmente aceptada si existen varias definiciones y aproximaciones y además quisiera sacar un poco el asunto del derecho internacional humanitario porque tenemos que tener en cuenta que si bien las armas utilizadas por los Estados en un conflicto beligerante son para ese sentido tenemos que tener en cuenta que tienen elementos mucho más cercanos también existe la transferencia de tecnología tenemos el tratado de comercio de armas que eventualmente va a tener que tener en cuenta esta clase de armamentos si no los tiene ya de hecho es una cuestión de revisar el alcance del tratado el tratado novedoso desde 2015 y tomando un poco lo que decía pie de las armas nucleares y otros antecedentes efectivamente desde 2010 en adelante tanto tanto en el consejo de derechos humanos como en instancias como la internacional de telecomunicaciones se viene conversando sobre las capacidades y el desarrollo de las armas o la militarización de la tecnología y hoy en día tenemos que todos los desvienen y que van a facilitar de recreación de las armas es decir hace 10 años no hablábamos de la velocidad de 5G hace 10 años no hablábamos de una computadora cuántica que hoy en día existe si bien no comercialmente aún ya está funcional también tenemos que tener en cuenta las mejoras en las capacidades de navegación y un elemento fundamental que sin la intención de generar debate hay que decirlo las empresas privadas hoy en día tienen una capacidad enorme entre ellas la del empresario mencionado por PIA pero no solamente y autoridades centrales nacionales están dando permisos o certificaciones para llevar adelante planes que tienen alcance global el caso el caso muy sencillo es de Starlink que son satélites aprobados por el gobierno de los Estados Unidos con otros fines por supuesto pero que viajando alrededor del mundo recolectando datos a diario y que hay que tener en cuenta que cuando hablamos del derecho de la guerra o de la capacidad de llevar a la guerra a diferentes tecnologías la voluntad política lo es todo en el segmento de los estados entonces para cerrar un poquito este comentario hay que tener en cuenta que hoy por hoy el único contexto en el que podemos sentarnos todos a hablar y este es un elemento importante nos duele a nosotros que estamos en el mundo de la gobernanza de internet que decimos que somos el formato multi-take holder hay que decir que el desarme internacional es el pionero en esto el desarme internacional fue el primero en llevar adelante la voz de la sociedad civil hace ya muchos años cuando internet todavía era un elemento más de seguridad de algunos países más desarrollados entonces fortalecer un poco desde la sociedad civil la fortaleza del multilateralismo la fortaleza que reside en que todos los estados nacionales la sociedad civil y los otros interesados puedan juntarse y asegurar que en caso de que estas armas lleguen alguna vez a ser una realidad plena en nuestras vidas no solamente el peligro latente que son hoy estén debidamente controladas y reguladas gracias chicas gracias muchas gracias Miguel justamente lo que comentas también va de mano con los esfuerzos realizados dentro de los IGF dentro de los foros de gobernanza de internet que si bien tienen como eje discutir sobre las normas reglas y procedimientos que rigen lo que conocemos como internet de este modelo múltiples partes interesadas también dentro de ejes como ciberseguridad inteligencia artificial este tema encaja perfectamente entonces esperamos poder también traer esta problemática a la mesa de foros no solamente a nivel local acá en Paraguay que se realizan en noviembre cada año aproximadamente sino también a nivel regional ahora en septiembre y también incluso a nivel global verdad este año todo se realiza de manera online pero igual es importante ver como llevar estos temas en esos espacios virtuales que se van a ir generando en relación a eso yo también quería comentar Pia quería darte el espacio también para compartir sobre la charla que sería la tercera charla como parte del ciclo de charlas que se está organizando que va a tener lugar el jueves próximo ¿no? sí eso ya les voy a hacer llegar la invitación y la pueden la pueden socializar yo quería simplemente para cerrar y no excederme en el tiempo hacer algunos comentarios finales por un lado muchísimas gracias Miguel la verdad es un gusto verte y encontrarnos en este espacio después de después de tanto tiempo decir que en realidad los gobiernos de la región hay algunos que están preparados para liderar un proceso y que Paraguay por su tradición en los procesos y en desarme tiene que ser parte de ese grupo ha pasado que con esto de la pandemia como yo decía están están un poco hay un poco de desorganización porque es muy difícil que los delegados se puedan reunir a discutir a discutir posicionamientos pero nosotros tenemos tenemos en general porque somos nosotros trabajando en conjunto con nuestros gobiernos en conjunto con las organizaciones con las empresas privadas con las organizaciones de tecnología de poder lograrlo porque el año que viene el 2021 es la conferencia de revisión de la CCW este tema como yo decía se discute en la CCW que es la convención sobre ciertas armas convencionales que es la llamada la convención de las armas inhumanas para que tengan una idea del ámbito en el que se está discutiendo aquí de robots entonces hay que prepararse para el año que viene que todos nuestros países tengan una posición común hoy se habla del grupo ABC que es a usted a Brasil y Chile que son los que están impulsando pero toda América Latina tendría que estar y todos nuestros países que tienen una tradición de paz incluso Paraguay como vos lo has dicho de acompañar todos esos procesos tienen que estar en la misma línea eso es lo que quería agregar y yo sé que y estoy segura que durante de acá a que sea la conferencia de revisión de la CCW la región se va a poner al hombro y va a ser como en otros casos y en otros procesos multilaterales un ejemplo de liderazgo en el mundo eso por un lado a nivel lo que es gubernamental a lo que es a nivel de cómo pueden participar las organizaciones a mí me parece que ustedes como TEDIC desde su espacio y los que están participando pueden trabajar en conjunto conformar no sé si una red porque ya digamos tenemos muchas redes pero conformar un grupo donde el cual puedan discutir y puedan trabajar y llevar adelante con todos y con todas los que estén participando llevar adelante un proyecto en conjunto más allá de por supuesto que cada uno individualmente pueda formar parte de la campaña y pueda hacer acciones pero las acciones colectivas y o sea lo que tenemos de la característica de la sociedad civil es que tenemos una sola voz por más que las organizaciones tengamos diversas especialidades entonces yo los dejo para que se sienten ustedes chicas con los demás que estén en TEDICA a conversar qué es lo que pueden hacer en conjunto con todos aquellos y aquellas que estén interesados en poder trabajar y si bien es un tema moral y si bien lo que vos dijiste Paloma del tema del algoritmo y si bien el secretario general habla que es un sistema de armas son moralmente repugnantes y políticamente inaceptables lo tecnológico y lo tecnológico es lo que le va a dar la base a los gobiernos para que puedan entender porque vos tenés a Rusia Estados Unidos aquellos que tienen desarrollo que te dicen que estos sistemas tienen la capacidad de distinguir entre un civil y un combatiente entonces vos tenés que tener lo tecnológico cuando que te diga que los sistemas son opacos que no tiene posibilidad de distinguir entre un civil y un combatiente entonces por eso es importante el componente tecnológico que esté involucrado de esta campaña y si el tema de género pero no solamente el tema de género el tema de género el tema de raza el tema de los sesgos para apoyar lo que vos dijiste hay una experiencia la justicia de Estados Unidos que se incorporó un sistema basado en inteligencia artificial para dar la libertad condicional en un juzgado y como el sistema aprende de los fallos anteriores digamos de eso se llama el machine learning el deep learning de eso se trata aprende liberaba a hombres blancos le daba la libertad condicional a asesinos hombres blancos y no le daba la libertad condicional por ahí a un afroamericano o a un latino que había pasado un semáforo en rojo entonces a eso se refiere cuando hablamos de qué es lo que estamos proponiendo una obligación un protocolo con una obligación general de mantener el control humano significativo y con algunas prohibiciones negativas a eso se refiere cuando decís prohibir específicamente que los sistemas de armas incluyan estas características o estos sensores que pueden discriminar o por sexo o por religión o por identificación de género por lo que sea entonces a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos en segunda instancia de las previsiones negativas y yo no les quiero sacar más yo no les quiero sacar más tiempo y tenemos un grupo que dice que es suficiente todo el derecho internacional humanitario que hay todo lo que existe Paloma la Martin Block el artículo 36 que todo es suficiente y tenemos otro gran grupo que es la gran mayoría que es lo que estamos impulsando una prohibición preventiva que es donde están nuestros países y esperemos que estén lo suficientemente preparados como para liderar este proceso nada más gracias muchas gracias Pia yo también quería aprovechar a tirar unas preguntas que fueron colocando en YouTube a medida de que ustedes estaban también compartiendo todo esto una persona pregunta si existe alguna relación entre el desarrollo de armas autónomas y la utilización de inteligencia artificial para vigilancia personalmente yo diría que sí que esto es como el siguiente paso a ello y no es un siguiente paso muy lejano también no sé si tendrían algo más que agregar al respecto no simplemente que en este momento estamos discutiendo estos sistemas de armas en situaciones de conflictos o en situaciones de guerra con con los estados como dueños pero un tema que es otro de los temas de discusión es el tema de la proliferación ¿qué ocurre si todos estos sistemas son accesibles para terroristas para grupos armados no estatales? ¿qué ocurre si estos sistemas se hacen accesibles y se empiezan a utilizar en tareas de vigilancia de las policías que algunas tendrán sus principios correctamente pero otras no tanto ¿qué ocurre si las empezamos a utilizar en nuestras casas? y a mí me molesta el vecino que le va a poner la música muy fuerte ¿no? y hay una programación para que actúe en caso que la música esté fuerte entonces si es un tema que se puede ir trasladando y es riesgoso y es otro es como lo próximo que deberíamos pensar pero que no lo tenemos que perder de vista tiene muchísima razón la persona que hace mención a esto que es el tema de la proliferación gracias ¿puedo agregar un poquito ahí también si me permite? sí sí una cosa que hay que tener en cuenta es que si bien los estados en general son los usuarios principales y los clientes los desarrolladores son privados y son empresas que eventualmente lo harán con fines de lucro y venderán también a empresas de seguridad privada estas empresas de seguridad privada pueden tener fines de vigilancia interna de negocios o ser ser de naturaleza privada combatiente como sucede en muchos países del mundo en desarrollo entonces las tecnologías van a ser utilizadas por el sector privado y eso tenemos que tenerlo en cuenta la integración de los sistemas de vigilancia con los sistemas de armamentos en nuestro mundo pareciera un siguiente paso completamente natural entonces es algo que hay que tener en cuenta y particularmente un elemento que no podemos dejar de lado es que el crimen en el estado transnacional también evoluciona y también tiene capacidad de compra mucha capacidad de compra y por consecuencia la misma tecnología que usamos para la seguridad puede ser usada con fines de redes criminales transnacionales para delitos de gran envergadura entonces tenemos que tener en cuenta el posible desvío no solamente compra sino también el robo y desvío de tecnologías y armas que es un elemento más que la comunidad internacional deberá tener en cuenta así mismo como los ciberataques al segmento del armamento autónomo que no tenga al humano on the loop son elementos que hay que tener en cuenta la pregunta es muy muy válida gracias muchas gracias Miguel yo tengo una última pregunta que va muy de mano con lo que estabas mencionando en cuanto a las empresas privadas la pregunta es la siguiente como empleado de una empresa privada que protección tengo al oponerme al desarrollo de este tipo de tecnologías me apoyo en los derechos humanos solamente pues al no haber un pronunciamiento internacional establecido se da pie a arbitrariedades y a la protección de información que puede permitir avanzar en este tipo de tecnología a nivel privado sin ninguna regulación lo cual es preocupante también entonces será una pregunta de una persona poniéndose en una posición de empleado dentro de esta empresa que llega a desarrollar este tipo de tecnología las regulaciones se pueden dar de distintas de distintas maneras en este caso nosotros estamos discutiendo una discusión a nivel multilateral eso después va a ser adoptado por los estados y eso después va a ser implementado a nivel nacional pero se podría impulsar y se podría trabajar y también los invito a que lo hagan a hacer al revés ¿no? de abajo hacia arriba tener algo a nivel nacional después trabajar en el nivel subregional a veces es más fácil tener acuerdos porque tenemos como la misma cultura institucional la misma no sé institucionalmente somos parecidos a nivel subregional después regional y después ir después ir para arriba pero es completamente válido si se es parte de una empresa poder trabajar en el impulso y sumarse ¿no? en eso está la libertad de acción que tenemos que tenemos todos por mi parte lo que puedo aportar la pregunta tiene muchas es muy interesante tiene muchas aristas a nivel nacional lo primero que podría decir es que nosotros no somos productores de armas en ningún caso sean revólveres pistolas rifles no lo somos y tampoco de municiones por consecuencia en nuestro caso debería ser o una importación que hoy está que hoy está suspendida por parte de la Dimabel o un desvío de armas entonces como normalmente no se daría el caso de una empresa que en nuestro país pueda desarrollar este tipo de armamento ahora si tomamos el mundo en general tenés el caso que mencionó Piazo de los empleados de Google que si bien no hay armas una tecnología relacionada o que podría haber sido utilizada para el montaje de sistemas de armas y depende mucho de cada país pero si puedo darte una experiencia en el Consejo de Derechos Humanos también hay un foro de responsabilidad empresarial en donde las empresas de cualquier sector pero particularmente aquellas que tengan mayor pervasividad en sus acciones hacia consecuencias que sean inhumanas tienen un cierto grado de responsabilidad en sus acciones también depende mucho de cada país en su regulación de permitir o no el tipo de investigaciones en nuestro caso de vuelta estaría estaría prohibido salvo que la propia autoridad competente de la ley 4036 que es la de Imabel en este caso permita la reciba un proyecto determinado y habilite a una entidad específica para llevar a cabo esta clase de investigaciones cosa que no sería un secreto todos lo sabríamos de una u otra manera y particularmente las entidades de Estado pero hoy por hoy por lo menos en nuestro país a nivel laboral el empleado tiene todo a su favor para quejarse si descubre que su empresa está desarrollando este tipo de elementos gracias muchas gracias Miguel yo creo que también con esto concluimos el espacio de preguntas por hoy en este encuentro esperamos que este sea el primero de muchos también poder habilitar estas conversaciones en otros espacios y quería también antes de cerrar compartirles de que desde DIC pudimos también gracias al apoyo que estuvimos recibiendo desde la campaña en sí realizar un brochure ilustrativo e informativo que resume las problemáticas de la campaña para poder entregar también a la gente y que lo tengan en un formato accesible de bolsillo y también va a estar disponible digitalmente entonces esto lo vamos a estar disponibilizando ya en estos días sino en esta semana en la próxima a través de nuestras plataformas y también está disponible ya de manera impresa que es un doblable que no soy tan ágil para mostrarlo así de mi cara y la cámara pero si lo pueden ver bien se despliega y luego acá tiene un resumen también en un formato un póster muy bonito entonces aparte de tener contenido mega relevante interesante también es muy es muy atractivo entonces estamos muy contentas con poder lanzar también esto como algo que aporte también a poder sacar esta información en un formato distinto de la campaña entonces nuevamente agradecerles por este espacio por este encuentro de hoy muchas gracias Miguel muchas gracias Pia y Paloma también y quedamos ahora desde el canal de TEDIC también atentas a cualquier otra pregunta o comentario que llega a surgir en base a este encuentro para poder luego establecer otros futuros espacios de conversación con respecto al tema entonces muchísimas gracias y espero también que hayan podido encontrar interesante y relevante esta temática y esta discusión así que bueno muchísimas gracias y que tengan un buen resto de la jornada también muchísimas gracias buenas tardes buenas noches hasta pronto a disposición gracias a todos gracias chicas por la oportunidad y por la oportunidad de ver a Pia chau hasta luego hasta luego